Ya estamos en vivo. Hola, hola a todos en casa que se unen a este, que es el último live del mes de Daniel Smith. Hoy estamos acá junto a Angela Barbie desde España. Hola, Angela. ¿Qué hora es allá en España? Estamos con un despacio más o menos grande. Perfecto, porque hace una semana que hemos atrasado la hora. Sí, entonces ahí el banner estaba con un error pequeño, más bien grande quizás de horario. Lamentamos el error, pero espero que varios puedan unirse. Veo ahí que ya comenzaron algunos comentarios. Así que voy a poner el banner de lo que estamos hoy día. Entonces, estamos con el live de El Sábado 2 junto a Angela Barbie. Angela, a todo esto, aprovecho de darte los saludos así en vivo. Ayer estuvo de cumpleaños, así que feliz cumpleaños, Angela. Esperamos hayas tenido una hermosa celebración. Sí, precioso. Qué rico. O sea, que todo bien. Muy bien, qué rico. Ya, pues como siempre entonces desde casa nos pueden ir haciendo comentarios, preguntas. Van a ir pasando acá y si quieren que Angela les comente algo más aún en algún tema, podemos ir haciendo las preguntas respectivas. Partamos entonces, como siempre, hablando de Angela y sus inicios. De acuerdo a lo que estuve viendo, Angela comenzó desde muy pequeña con dibujo clásico y pintura expresionista en la escuela. Y, bueno, nos podrías tú contar en verdad un poquito más de eso, de cuándo partiste, cómo empezaste en este mundo del arte. Bueno, yo la verdad, de pequeña viví tres años en Holanda y allí me acuerdo perfectamente que en la escuela yo fui ahí de cuatro a siete años y que a los cinco años o cuatro o cinco, entre cinco y siete estaba haciendo siempre dibujos. Incluso muchos retratos hacía. No sabía las sombras y todo eso, cómo iban, pero me gustaba mucho dibujar. Maravilloso. Pero después, Miran, ¿estudiaste algo relacionado con el arte? ¿Estudiaste para ser profesora de inglés o no? Sí, yo estudié varias cosas. Estudié psicología, pero después, como era muy difícil encontrar trabajo, me dediqué a enseñar inglés, que había mucha demanda. Y ahí, pues, dediqué mi profesión a esto, a enseñar inglés, sobre todo, primero en particular, después fui a una escuela de secundaria. Pero siempre hacía paralelamente la pintura, hasta que después hice unos cursos de pintura, de dibujo sobre todo, que me encantaron. Y, bueno, y después fui haciendo más pintura, sobre todo expresionista, según la escuela antroposófica. No sé si lo conocéis, fue parte de terapia en las escuelas Waldorf, la antroposofía de Rudolf Steiner. Y esto estuve como diez o quince años haciéndolo. Y ese fue como tu inicio, entonces, en la acuarela, con la parte de antroposofía. Exacto, exacto. Fue la parte, mi formación ha sido más bien todo en pintura abstracta y de mucha expresión, diríamos. Perfecto. ¿Y hace cuánto tiempo, entonces, ya que estás con la acuarela? Pues, con la acuarela llevaré más de unos veinticinco o así. Maravilloso. Aquí podríamos empezar a ver, entonces, también algunos de los trabajos de acuarela de Ángela. Vamos a mostrarlos. Eso. Y al final también vamos a mostrar de las redes para que puedan seguirla y ver, no, disculpen, ver los trabajos de Ángela. Entonces, cuéntanos un poco de esta, de esta que estamos viendo ahora. Bueno, esta fue, nosotros, yo aprendí a hacer acuarela, pero sin tener ninguna forma, simplemente explorábamos los colores. Al inicio simplemente explorábamos los colores, ¿no? Y hacíamos diferentes graduaciones, después mezclábamos dos. Y aquí fue la primera que tuvo una forma, diríamos, una expresión más normal. Pero la forma, o sea, de la manera como yo aprendí, primero ponías el color y según lo que querías expresar lo que sentías. Y después le dabas la forma. Mira, esto parece un pájaro. Bueno, le pongo la línea, el pico y todo eso. Y esta me encanta. Era un ejercicio en concreto de complementarios, de azul y naranja. Entonces, bueno, salió, es una de mis preferidas. Esta entonces como tu primera acuarela de la vida como con más, no sé si sentido, pero en el fondo ya como un tema. Un poco más estructural. Perfecto. Pero de ahí has seguido explorando y también mientras vamos con las siguientes imágenes nos podrías ir comentando qué es lo que te inspira, qué es lo que te lleva a pintar. A tomar el pincel, perdón, disculpa, y ponerte a pintar. A ver, cuéntanos de esta. A mí esta es en Santa Cruz, en Portugal. He ido dos o tres veces a este lugar que hay un encuentro que organiza Antonio Bártolo y siempre me lo pongo bien. Pero es un lugar que a mí me inspira mucho. A mí me inspira mucho la naturaleza. Entonces, de allí las rocas. Esto quizás si tú lo miras exactamente no se parece a las rocas de ahí, pero es lo que a mí me inspira a pintar. Quiero representar eso o expresar lo que siento cuando lo veo. Y aquí pues hay una roca en plan más informal, ¿no? Y este. Y esta también es una de mis preferidas. Es una acuarela de una naturaleza muerta. Es una, no sé cómo lo llamáis vosotros, una granada, ¿lo llamáis así? Una granada también, sí. Perfecto. Y entonces el mismo color que del primer plano, que el fondo, esta combinación entre morados y rojos y más tenues y más fuertes con el blanco, bueno, me gusta mucho esta. Es puramente impresionista porque, o sea, sí que tiene la forma de una granada, pero es muy expresiva para mí. A mí así es como me gusta pintar, como una pintura emocional. Me gusta como expresar emociones, no sé. ¿Qué es lo fundamental para ti? El color, la expresión, un poco de todo. Para mí, el color es lo que a mí me, diríamos, me dirige, lo que me lleva. Es lo que, no sé, como también al hacer esta formación también antroposófica, te centras en el color y el poder que tiene cada color y los sentimientos que sugieren. Pero yo no sé muy bien, no lo racionalizo mucho, pero el color es lo que a mí me atrae, es como que me enamora, ¿no? Y eso es lo que, por eso me gusta esta pintura, los contrastes, claro, la composición también, pero, bueno, el color y la composición. Me gustan mucho las composiciones de color. Maravilloso. Esta, esta vi que hablaste un poco de ella cuando hablaste con John hace un par de semanas. Esta, sí, estaba yo, yo suelo ir a la India muy a menudo, y entonces yo estaba en Rishikesh, que es el lugar que suelo ir, y este río es el río Ganges. Entonces, en esta zona, el río Ganges está muy limpio, y, bueno, esto era una puesta de sol, que siempre me quedaba ahí mirando la puesta de sol, y nada, este fue hecho, hice una hoja entera, mucho más elaborada, diríamos, pero después, con la pintura que me quedaba, digo, uy, ¿qué hago yo con esta pintura? No la voy a tirar. A ver, voy a hacer rápido algo. Y esta la hice tan rápido. Y mira, y mira cómo salió después los detalles de las barcas, porque allí en el río están las barcas, esto ya me entretuve más, pero lo otro fue nada. A ver, ¿qué hago aquí? Cómo se hace importancia, ¿no? Salió como solita, y está preciosa, maravillosa, me gusta. Definitivamente, se nota que entretuviste ahí pintándola. Sí, en los detalles de las barcas, sí. A ver, esta es la que pusimos en la gráfica de la publicidad. Sí. Esta es también una pintura que hice para presentarme, hice una demo, la grabé incluso, está grabada la demo de esta pintura, la hice para ir a Bulgaria, a Varna. Y esta me inspiré en una foto que había publicado Julia Barminova sobre unas, bueno, unas flores. Y nada, me inspiré porque después lo hice totalmente diferente, pero ese centro oscuro que tenía eran como unas amapolas, pero naranjas, no eran las rojas. Y después me inspiré así, después me llevó, yo, o sea, tengo una idea, pero después me dejó llevar mucho por lo que me lleva la pintura, por lo que en ese momento, dónde me lleva, ¿sabes? O sea, es como un diálogo, ¿no? Entre la pintura y yo. Y este diálogo salió muy bonito, creo. Definitivamente yo creo también que sí. Oye, y podríamos también empezar a tocar el tema de cómo conociste la marca Daniel Smith y por qué al final se convirtió como en tu marca favorita. Hoy en día representas, eres representante, embajadora de la marca Daniel Smith. Exacto. Sí, yo conocí Daniel Smith básicamente porque Joseph Spookwich y Álvaro Castañet las usaban porque antes lo más clásico, lo más tradicional, diríamos, que usaban más o menos la mayoría de pintores, era Winsor Newton, por ejemplo. Yo conocía muchos pintores, se usaba mucho Winsor Newton, también Ismincke o Holbein, pero Daniel Smith no era tan conocido. Pero después empezaron a usarlo, Spookwich y Castañet, y yo les conocí, hola Edward, entonces les conocí en China, en Shenzhen. En Shenzhen yo pude exponer una obra que hacían un intercambio entre China y Estados Unidos, yo la había presentado a la National Botecola Society de San Diego y la aceptaron, era una obra de pequeño formato y allí nos conocimos. Y yo, la verdad, enseguida les felicité por cómo tenían una relación de, no sé, tan respetuosa y tan buena, ¿no? Con, no sé, cómo hacían, cómo, no sé, cómo ayudaban a los artistas, eso es lo que yo percibí sin conocerles. Y realmente después con el tiempo se me ha ido confirmando, pero cien veces más, se ha multiplicado mucho más, la verdad. Y ahí pues fue la primera vez que nos conocimos y ahí pues empecé yo también a investigar un poco, investigar más, después empecé a comprar algunos colores y ya pues me encantaron, me enamoraron mucho y aún sigo con ellos. Porque son, ¿cómo te diría? Son colores muy intensos, pero no intensos, porque hay otras marcas que pueden ser intensos, pero tienes la impresión que es como una tinta, como un tinte, ¿no? Que después te mancha el papel incluso. No, son intensidades cargados de pigmento y además una variedad que si tienes 260 colores, pues imagínate, ya te vienen hechos. O sea, todas las combinaciones, perdón, que tú quieras hacer, ya te vienen hechas, ya está todo, no sé, y aparte, bueno, todos colores muy diferentes de los que yo había visto, ¿no? Todos los granuladores, los pirroles, no sé, los conacridonas, son todo, a mí que me gusta tanto el color, es que, no sé, son, me gustan todos, no sé. Es difícil que uno de sus colores no me guste. Ahora tienes también una carta de puntos con tu nombre y tus colores favoritos acá de Daniel Smith, ¿cierto? Acaba de salir una carta de puntos, sí. Está muy bella, estuve jugando el otro día y definitivamente como que te veo aquí y salían cosas muy vibrantes, llenas de color. Qué bueno, sí, 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 porque es lo que te digo, a mí me gusta mucho el color. Aquí Gabriel vuelve a comentar, obras muy vibrantes, sí, definitivamente te destacas por eso. Y esta obra, por ejemplo, cuéntanos. No, el amarillo este, por ejemplo, es muy intenso, pero es que a mí me gusta que sea así intenso, ¿sabes? También hay un contraste en otros sitios más suaves, pero este, me gusta este amarillo. ¿Y qué amarillo es ese? Porque la gente a lo mejor puede estar preguntando en casa. Es un cadmio. Un amarillo de cadmio. Perfecto. Y esta salió seleccionada hace poco para algo, ¿no? Creo que lo vi ahí en tu página. La presenté en la National Northwest Watercolor Society, que es la que hay en Seattle, y la eligieron, bueno, yo no me esperaba, pero estuve muy contenta, muy feliz. Definitivamente está preciosa. ¿Y jugaste ahí como con sal o son efectos solamente ahí de...? Es sal. Ah, ya, perfecto. Aquí fue una acuarela, esta acuarela, pues, sin plantearme nada, simplemente jugar. Jugar aquí, a ver qué hago aquí, a ver qué hago allí, y bueno, bien. Y de alguna forma el arte terapia, como dices tú, creo que está muy presente en tu trabajo, como que jugar y ver qué pasa y qué me dicen los colores o los efectos. Sí, eso mismo, eso mismo, sí. Perfecto. Y aquí ya hay algo muy diferente a todo lo que hemos visto, por eso la quisimos poner esto ya en retrato, cuéntanos. Y aquí, mi nuera, cuando se quedó en la bocada, se hizo, mi nuera, ahora tengo, la niña ahora ya tiene ocho años, va a ser ocho años, tiene siete, y aquí estaba embarazada. Y le hicieron, hizo una sesión de fotos y a mí esta me cautivó, porque era para mí la expresión de lo que es la madre, ¿no? Como madre, para mí, es que en cuanto la vi, dije, la tengo que pintar, y la llamaré madre. Ahora le veo muchos fallos, ¿no? Pero es que, no sé, para mí era estupendo representar, pues, ese sentimiento de tener un hijo dentro, ¿no? La representación de la maternidad. Creo que queda muy bien ejemplificada, está muy, muy bella. Y esta, siguiente, también otro retrato. Esta es la que estaba, la niña que estaba dentro de la barra. Un día vino a mi casa, aquí tendría tres años y medio, así. Yo tenía un gato, no sé si lo veis que hay la cara de un gato, un poco esquivo. Un gato que, bueno, sí, se dejaba acariciar, pero que no le molestaras mucho porque si le molestabas te arañaba o resoplaba. Y ella, el gato estaba aquí tumbado encima de un almohadón y ella, sin más ni más, cariñosamente le puso así la cabeza encima. Y yo, un poco preocupada, digo, ¿qué va a pasar? De gato no es de confianza. Y entonces empezó así, se puso así, así. Y se estuvo como 20 minutos y el gato no le puso nada, nada. Y entonces, bueno, por eso le hice unas fotos, porque era un momento para eternizar. Y esta pintura se llama Ternura, porque para mí también representa la ternura, ¿no? Hermosa, dice Stoyanka. Gracias, thank you. Está muy, muy bella. Ya, esas son todas las imágenes que teníamos de tu trabajo, pero ahora también teníamos otras imágenes para conversar del otro tema que tú querías tocar. Que podríamos decir en verdad que, bueno, tú seguiste pintando, avanzaste en la acuarela, avanzaste en este mundo, conociste a Daniel Smith. Y llegaste a un punto a crear tu propio negocio, que no hemos tocado ese tema aún, en esto de la acuarela. Has hecho muchos viajes. Bueno, y tu negocio se llama Enjoy Painting Catalonia. Voy a poner un segundo eso. Cuéntanos un poco más de Enjoy Painting Catalonia. Bueno, Enjoy Painting Catalonia nació casi sin pensar. O sea, yo estaba en el mundo de la enseñanza y me estaba ya un poco, me encantaba, pero había un momento que ya estaba un poco, que me pesaba un poco. Entonces, bueno, hubo una ocasión concreta y me pude jubilar de eso, de la enseñanza. Y ahí nació, sin quererlo, indirectamente, a través de unas personas que conocí organizando unos intercambios, pues nació el contacto. Uno de los primeros contactos que tuve fue Álvaro Castañet. Y ellos me ayudaron, me dieron contactos, o sea, hablaron con él porque eran amigos suyos. Bueno, y así fue saliendo el hilo y sin quererlo empecé esta organización de viajes de pintura, o sea, de vacaciones de pintura. Painting holidays son vacaciones de pintura. España es un destino muy, por lo menos hasta ahora, era un destino muy atractivo para los británicos, muy buen clima, los precios estaban bien, mucho vino, cerveza, buena comida, sol, playas y de todo, ¿no? Y después inventos, historia, arte, bueno, están, hay un poco de todo. Y entonces a ellos les gustaba mucho. Y, bueno, empecé así a organizar, les llevaba a pintar, pues, a diferentes ciudades, alrededor del sitio que estábamos alojados. Yo les organizaba el hotel, el profesor, evidentemente, era un profesor que venía como Álvaro o muchos otros, ¿no?, que han venido. He tenido la inmensa suerte de, por ejemplo, esta pintura es de Charles Reed. Charles Reed ahora murió, pero es un grande, grande de los maestros grandes. Entonces, yo cuando me dijeron, dice, vamos a intentar, te voy a intentar, me dijo el amigo este británico, me dice, voy a intentar que venga Charles Reed. Digo, tú estás loco. Dice, a mí no me conoce nadie, yo no soy nadie, ¿qué va a venir? Ah, pues dijo que sí. Y entonces, bueno, yo estaba que me iba, que me salió por las nubes, ¿no? Y, bueno, sí, vino cuatro veces, tres o cuatro veces, una persona fantástica, un maestro, un supermaestro. Esto es un fragmento de una pintura de cada que es. Y al final, con esto, has seguido conociendo gente, has abierto vínculos. Bueno, entre todo, se me olvidó mencionar antes que fundaste la IWS España en 2014, que es la International Watercolor Society, ¿cierto? A Tanur Dogan me llamó un día, pues, en 2014 o 2013, debía ser, para ahí, por Navidades. Oye, mira que tenemos este proyecto, queremos empezar esto, que sea, pues, una sociedad internacional y que el objetivo sea la unión, la paz y el bienestar y todo esto. Bueno, yo, tal como me lo explicó, a mí me encantó, me entusiasmé y entonces empecé a buscar personas para colaborar con este proyecto porque él ya lo había lanzado en Turquía, ¿no? Y su idea era, pues, lanzarlo tal como ha ido ocurriendo después, el organizar los primeros festivales en Turquía y después que cada país tuviera su delegación y que se pudieran organizar también festivales en cada país. Y así, pues, lo empecé, bueno, empecé con unos contactos y tal y eso fue la iniciación. Después, bueno, derivó por otros lugares, pero ese fue el inicio. Incluso fui a Turquía en 2014 que quedé fascinada, fascinada de lo hermoso que es el país. Me encantó la gente y si tengo ocasión, tengo ganas de ir este año otra vez que vuelven a organizar otro festival en Izmir. Yo he estado en Izmir y os puedo asegurar que de verdad que es una ciudad bellísima, bellísima en todos los aspectos, sobre todo lo que es Éfeso. Tienen tanta cantidad de historia en Turquía de los romanos, de los bizantinos, de los otomanos, no sé. Bueno, yo no conocía nada y pensé, qué ignorante soy, que no sabía nada. Y nada, muy bien, muy contenta. Y después ya, bueno, he seguido las actividades de IWS, pero no ha sido hasta este año, porque ahora la persona que lidera IWS España o Spain es otra persona, pero yo ahora tengo una, ¿cómo lo llaman esto?, una organización que se llama IWS Girona Watercolor. Aún de momento no he organizado muchos eventos, pero bueno, poquito a poco. Ya, poquito, sí. Estamos además recién volviendo un poco más a la normalidad del COVID, así que de poquito van a irse organizando más cosas. Y ya, pues entonces sigamos hablando de ahora tus viajes relacionados con este mundo de la pintura, del arte. Aquí tengo entonces algunas de las imágenes que nos enviaste para irlas comentando. Bueno, pues después de, yo creo que esto de lo que inició Atanur en Turquía, o sea, tuvo un eco muy grande, muy grande. Y, por ejemplo, aquí se ve a Igor Saba, no sé si lo conocéis, es el, a ver, encima mío, detrás mío, está Ekaterina Saba. Ella la conocí en Turquía en este viaje. Y Igor también le conocí. Igor iba con el grupo de italianos. Y ellos dos, que ahora son pareja y ya tienen dos hijos, pues se conocieron allí. Yo estaba allí cuando se conocieron. Pero después Pablo, Pablo no, ya lo conocía porque él había venido, Pablo Rubén había venido a dos grupos aquí en Girona, con Scupic y con Castañeda. Sesc lo conocí, no sé, no me acuerdo, pero no sé. Bueno, estaba, es que lo bueno es que están, ella que es de Bielorrusia, él que es de, el Igor es de Moldavia, pero vive en Roma. Pablo, que es español, Sesc también es español de aquí, de Terrassa. Está Francesco Fontana, que es italiano, de Milán. Bueno, originalmente es siciliano, pero vive en Milán. Después, Alfonso Tejada es de Canadá. Abajo está Giovanni Balzarani y Letizia Balzarani con el niño, que entonces era muy pequeñito. Y Min Dam, que es de Vietnam. O sea, Giovanni y Letizia son italianos. Y aquí se ve una gran mezcla de personas. Yo que soy de España. ¿Y todos dónde estamos? Pues en Fabriano. Porque Fabriano paralelamente ya había iniciado, o sea, no es que fuera después. Letizia, chao, ¿cómo estás? Entonces, Fabriano, esto es ya el máximo, ¿no? Fue, él dijo paralelamente y durante un tiempo se organizó Fabriano junto con IWS. Pero, o sea, se organizaban estos eventos y tú solamente querías ir y ver a las personas y conocer. Y, bueno, era un estímulo fantástico, ¿no? Y ahí, pues, tengo bellísimos, bellísimos recuerdos. Maravilloso. Al final, como estábamos hablando, estos son eventos en los que te permiten conocer a gente y todos unidos por la misma pasión en este caso que es el arte y la acuarela, ¿cierto? Muchos contactos, sobre todo muchos contactos que a través de, o sea, no solo te diviertes y ves el lugar y te estimula para trabajar porque el artista es un trabajador solitario, ¿no? Pero ahí, pues, compartes con otros artistas y te estimula. Y mira, esto yo no lo había pensado. Ay, lo otro, mira este cómo lo hace. O sea, una estimulación brutal. Pero es que aparte también haces contactos porque a través, mira, esta persona tiene un centro que, no sé, que organiza cursos o que una galería en la que se puede exponer, te invitan. ¿Sabes? O sea, son contactos. Es una manera de abrirte al mundo. Aquí estamos en Moscú cuando todavía se podía ir. Me encantó este viaje. Estamos con Letizia y Giovanni en Moscú. Fue en 2019, justo antes de la pandemia. Allí también había una mezcla de gente de todo el mundo. Y precioso. A mí, no sé, me encanta este tipo de variedad de personas, todas unidas por el arte. Así es. De hecho, esto fue este año pasado, en octubre o noviembre, está también Letizia, está... Bueno, hay algunas personas... Creo que más que nada son un grupo de italianos que estábamos en Tesaluniqui en otra bienal. Porque, claro, Fabriano es una vez al año, ¿vale? Es un festival internacional que es quizás el más grande, que reúne como a mil personas, ¿no? Pero después hay diferentes... Esta persona, que es George Politis, que lo organiza en Tesaluniqui, él no es que sea de IWS, pero lo organiza ya hace muchos años, que lo organiza cada dos años una bienal. Y bueno, y ahí... Y ahora, de hecho, está abierta una convocatoria, ¿o no? La que enviaron hace un tiempo. Claro, ahora hace... Si a alguien le interesa, os animo a que os presentéis. Ahora ha hecho otra convocatoria. Esta convocatoria, la ventaja que tiene es que es solo online, que no tenéis que hacer la obra. Y hará una exposición virtual en 3D, que será muy bonita, yo creo. Chao, Giovanni. Sí, así que todos ahí... Los instamos a que revisen la convocatoria. Está subida en nuestras redes, en nuestro Linktree, y nos pueden preguntar en todo caso para enviarles la información. Sí, se acaba creo el 10 de abril, me parece. Ya queda menos. Uno de los premios es concurso también. O sea, no solo es exposición, sino también es concurso. Y uno de los premios es tener la estancia pagada para la próxima bienal. Y aparte habrá unos cuantos ganadores que podrán participar en la bienal siguiente. Que hay artistas los mejores del mundo, lo aseguro. Exponiendo ahí todos los artistas más representativos del mundo. Que vale la pena. Aparte, César López, que es una actividad que yo adoro. Es como, no sé, es fantástica. Es un poco como Girona, pero en más grande. Y bueno, con ese sabor griego de la vida hedonista, que les gusta vivir, se come de favor. Lo malo de ahí, de la comida de ahí, es que comes tanto como si no hubieras comido en 10 años. Y esta foto me encanta. Esta es de Sanjay Desai. Este es un hindú. Esto era en Kota. Me invitaron a participar en un festival en India, que es en Rajasthan. Y aquí estaba Sanjay, que somos muy amigos. Y él es como un raja. Y aquí yo había hecho una demo allí. Y todos los que hacíamos la demo nos ponían este turbante, que es típico de Rajasthan. Y ahí también hice muchos contactos. Conocí a mucha gente. No sé. El lugar es bellísimo, ¿no? Después hicimos salidas a... Ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hay una ciudad muy bonita junto a un lago. Después nos desplazamos todos hacia Jaipur. A ver, la India es maravillosa en cuanto a colores, en cuanto a paisajes. La gente es muy amable. Bueno, aquí pasaba que muchos no hablaban inglés. O sea, esto era la India del interior y muchos no hablaban inglés. Pero los demás sí. Bueno. O sea, igual estaba la dificultad del idioma. Acá en Chile, o sea, en general en Latinoamérica, no se da mucho, según yo, este tipo de instancias. Así que sería bueno como un desafío entre todos quizás empezar a unirnos más con el arte. Y además que el idioma nos facilita que casi todas partes hablamos español. Claro que sí. Latinoamérica. Hay este festival que organiza Tere Logero, que es la vicepresidenta, me parece, de IWS, que es un festival que es de Hispanoamérica. Yo no sé si es IWS Hispanoamérica, pero intenta unir a todos los países latinos y ahí poderse encontrar, ya que no hay la dificultad de la lengua. Además, hay tantísimos buenos pintores que valen la pena sacar a la luz, ¿no? Y encontrarse. No sé. Yo encuentro una idea fabulosa, ¿no? Definitivamente. No sé mucho de esa instancia, pero sería bueno ahí interiorizarnos y después compartir con la gente para que la gente se anime. Normalmente se realiza durante el festival de la acuarela, o sea, la conmemoración, la fiesta de la acuarela, que es, creo que es en... ¿A fin de año? Sí, en noviembre o... Noviembre. O octubre. No, no recuerdo, sí. Pero hacen, bueno, la primera vez, creo que hicieron como 10 días. Ahora, la segunda vez, han hecho un poco menos de días, pero bueno, unos actos realmente magníficos. Todo online, y a ver cómo estamos lejos y por la pandemia y todo. Mira, esta foto es muy simpática. Esta de aquí delante, ahora no recuerdo su nombre, aunque la conozco mucho. Ella vive en los Emiratos Árabes, aunque es hindú, vive en los Emiratos Árabes. La de la derecha, con ella yo compartí habitación, Simónida Filipova, que ella es del norte de Macedonia, o sea, Macedonia del norte, el país de Macedonia del norte. El hombre del pelo rizado es Proud Winkermaker, que él es un gran pintor, un gran maestro y un gran organizador también de eventos. Él era uno de los organizadores de este festival. Y la que está atrás es Magda Córdoba, que es de Costa Rica. Y bueno, muy bonito, muy bonito todo. Y aquí está, ah, eso, Bundy, no me acordaba, esto es Bundy. Aquí está, no sé, no me acuerdo, la misma chica, la del sombrero, no sé si es una hindú. La de delante es la que hace la foto, Shikhar, que es de la India, y el del pañuelo, es Sankar, no, Sankar, 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 Sankar se llama. Una empresa allí. Disculpa, ahí se están corriendo. Están corriendo, ¿no? Aquí es otra vez Igor, con el de Arte Miranda, con Antonio Bártolo de Portugal, el gran, ¿cómo se llama? Este de Rusia, ahora no me acuerdo. Y también otro, por ahí, ruso, la de Brasil, el Julio de Giorgio, también de Portugal, esto vuelve a ser Fabriano. En estas galerías estaban como los negocios que tenían sus tenderetes y podías ver diferentes productos, tanto papel, como tintas, como pinturas. Aquí era donde los de Dan Smith también tenían su... Su estante. Sí. Buenísimo. ¿Y esto ahora se volvió a activar, ahora que estamos como mejor en pandemia o todavía está como...? Esto está activado, lo único, que Fabriano es un pueblo muy precioso, pero muy pequeño, y para... O sea, a veces se han reunido hasta 700 personas. Y el problema es que ahora han cerrado dos hoteles, no uno, sino dos. Lo han cerrado y después otro también. Y entonces, como no había posibilidad de alojamiento, Ana, que es la organizadora, decidió trasladarlo a Boloña. Y este año se va a hacer Boloña. En Boloña, en un gran centro de congresos que se llama FICO, que bueno, que tiene que ver con la comida, cómo elaborar la comida hay como... Bueno, es un centro muy grande, que hay diferentes salas, que hay incluso restaurantes, hay de todo. Y o sea, que este año se hace en Boloña y un día, el último día, durará cuatro días, el cuarto día, venimos en tren aquí a Fabriano y volvemos. Si un tren, ¿qué nos hacen especial para nosotros? Es un tren rápido, que bueno, rápido, estamos dos horas y media, porque es un trayecto muy largo y bueno, y después volvemos en el mismo día. ¿Y eso más o menos en qué fecha es? Esto es del 11 al 23, no, del 11 al 16 de mayo. El 11, diríamos, es la bienvenida y las actividades son el 12, 13 y 14, tres días. Y el 15 es la ida a Fabriano. Y después, el que quiera continuar, también hay una painting holiday que organiza Ana para ir a zonas alrededor de Fabriano, que hay zonas preciosas, es una zona de las marcas que es muy bonita, que si abadías, pueden ser paisaje, no sé, monumentos para ir a pintar, a pintar a diferentes sitios en grupo, sin profesor, pero, o sea, es una gran convivencia, preciosa, es un, no sé, muy bonito, lo recomiendo también. Suena maravilloso, definitivamente, así como soñado y una, una experiencia que no es muy común acá, así que, ojalá, si es que, ¿qué tan abierto es? ¿Es difícil ir? O sea, por ejemplo, si alguien que está viendo acá dice, ay, yo quiero ir, ¿puede llegar e inscribirse? estoy leyendo que Letizia dice, fico de Food Museum and Conference Center, es el museo de la comida y el centro de conferencias, realmente, sí, no tiene nada de difícil, si puedes escribir la dirección, te la escribo aquí en el chat, ¿no? Ya, no hay problema. Para acceder, es International Watercolor www.watercolormuseum.com Si clicas en este enlace, si lo quieres poner aquí para que las personas lo vean, lo puedo poner inmediatamente, compartir pantalla. Allí hay que ir. Incluso, no sé si yo puedo compartir algo, ¿puedo compartir algo? Desde ahí, no estoy segura, desde el celular. ¿Puedo mirar? No, desde el celular no, estoy en el ordenador. Ajá. A ver, voy a mirar. Puede que sí. Porque es un poco complicado. A ver, un momento, Watercolor. Ahí está. Tengo yo la, de la International Watercolor Museum, entonces. Sí. Aquí está la página, el calendario, los miembros. Vale, voy a intentar, a ver, ¿dónde estoy? Me he perdido, ahora no encuentro la página mía. StreamYard, ¿dónde estás? Acá está la, Conference Meeting in Bolonga. Exactamente, exactamente. Perfecto. A ver, no, es que ahora no encuentro dónde, dónde yo estaba. encuentro la página. Y aquí nos mandó esta otra página, en Arte Fabriano. No, tienes que ir a Fabriano en Acuarelo 2022. Hay que ir a Fabriano en Acuarelo, a la primera, ¿no? Fabriano en Acuarelo 2022. Aquí, en esta página, se pueden ver todos los, las pinturas que se han presentado. las puedes seleccionar por país, por artista, etcétera. Y después tienes, en el menú ese, hay el evento, el programa del evento, y después, las reglas de Fabriano, que eso no interesa, pero después puede reservar, donde dice, 2022, Booking Places and Services, allí sí puedes reservar los lugares y las entradas al FICO y puedes reservar el tren para ir a a Fabriano. Y aquí es una plataforma que cualquiera puede ir a la derecha, arriba a la derecha, te pone Login, Type, allí te puedes, cualquier persona puede mostrar, puede tener su perfil abierto allí. Cualquier pintor puede tener su perfil y darle visibilidad al mundo a través de su perfil. Maravilloso. Perfecto. Entonces, ahí dejamos compartida, también voy a copiar nuevamente para dejar en un banner acá abajo la dirección. A ver si quedó la duda. Perfecto. Ahí estamos. Ya. Volvamos a las imágenes. Espérate que es que yo no encuentro, no estoy viendo el streaming. Ah, no te preocupes. Espera, espera, voy a ver si encuentro el... El enlace. Pero yo ya estoy dentro, me dice si quiero entrar. Sí, si estás adentro, yo todavía te estoy viendo, así que debes estar por ahí. ¿Volviste a entrar? Segunda vez. ¿Me puedes echar? Espérate. Ahora he salido, pero no veo la otra. Es un patito con un círculo rojo. Sí, pero no no encuentro la página. Al haberme salido, esto es una página de... A ver, espera. ¿Te habrá quedado en otra ventana? Sí, esto es lo que estoy pensando. A ver, vuelvo a entrar, vuelvo a entrar. Y si vuelves a entrar te puedo quitar el que ya está. No te preocupes. No, exacto. Me quitas el que ya está, por favor. Ya. Estás de vuelta. Ahora sí, ahora sí. Pues sí. Chile, dice Eduard que Chile presenta este año Fabriano en Acuarelo. Claro que sí. Casi la mayoría de países. Chile está presente, España también, están... La mayoría de países tienen un líder. Yo en este caso también soy líder de Fabriano este año y llevo un grupo de 30 pintores y muy contentos todos. Vale la pena participar. Este es Konstantin Sterkhov. Estoyanka, Tegulova. ¿Dónde vives? Where do you live? Estoyanka. ¿En España? Y... Sí, este es Konstantin. Este... Esta foto fue tomada en Rusia en el festival este del 2019. Perfecto. Y esto... ¿Qué te parece? ¿Dónde es esto? Esto es... Grecia. Grecia. Perfecto. Esto es el... No el panteón. Bueno, algo parecido. Es así un edificio rodondo. Y hay gente de todo el mundo. No voy a detallaros porque tampoco no... Pero mira, aquí está Victoria Grigonieva. Hay dos... Dos... De... De Ucraina. En ese momento podían viajar. Está atrás Andy Evansen que es de Estados Unidos y Ana Masinis ahí entre medias. Y George Politis el organizador a la derecha. Ahí está George, sí. Bueno. Aquí está con dos... chicas. Está... Simónida, la otra no me acuerdo. de Macedonia y del norte y Shankar que es de la India y yo. Y aquí... Esta es la última. Ah, muy bien. Esto es en Portugal que estuvimos en Santa Cruz estaba en Nicolás estaba... Bueno, había no... Estas francesas que están... Que son las que organizan las mujeres francesas de la derecha las que organizan Roche-Moore y el festival del sur de Francia. Y en este caso vamos a ir este que está a su lado el... Carlos Avelino que es brasileño. El de adelante es Michael Soloyer. Este año no va el año pasado. Esta de la izquierda es Alexandra Brixa de... ¿Cómo se llama? De la República Checa. Vamos a ir. Yo voy a ir con Nicolás y este Carlos Avelino por lo menos estos tres y Silvia Monge. Silvia Monge también está aquí. Sí, se la vio arriba en la oscuridad pero está ahí. Buenísimo. O sea, estos viajes han servido como para conocer gente crearlas o crear comunidad de artistas. Sí, exactamente. Porque los conoces ahí y mira, yo organizo este festival y entonces es mucho más fácil que, no sé, como ya hay una amistad entonces, pues ya acudir y mira, pues yo quiero ir o ya te invitan o lo que sea. Es una manera hay que abrirse al mundo, ¿no? Mostrar lo que tienes, relacionarte, hacerte amigos y la acuarela es un ambiente que da mucho de sí. Últimamente en los festivales. todos animados entonces a intentar participar más de este tipo de eventos que definitivamente son más que recomendables. Exactamente. Entonces, ya vimos las fotos, ¿podríamos pasar qué te parece, Ángela, que querías hacer una mini demo en vivo, ¿cierto? Sí, exacto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Son máximo podríamos estar hora y media pero yo creo que podríamos estar unos 20 minutos más o una cosa así. Vale, muy bien. Entonces, si quieres conectar que se vea la otra cámara. La otra cámara, perfecto. ¿Vale? Aquí vamos, espérate. ¿Se ve bien? No sé si se ve bien. ¿Se ve? Está un poquito ladeado pero da susto de que se te mueva mucho la cámara. Lo muevo mucho. A ver, ¿así? Ahí está mejor. Perfecto. Y Eduard comentaba de que Chile va a Fabriano. Creo que Eduard también va con unas obras suyas a Fabriano al parecer. Me suena algo así. Podría ahí comentarnos. Ah, sacaste a Ángela. Ángela no suena. Ahí sí. ¿Cuál? ¿Aló, Ángela? ¿Hola? Ahí sí, te escucho. ¿Qué es eso? Te vamos a poner tu cámara en grande solita mejor ya. A ver, creo que se puede. No nos va a dejar. No. No nos va a dejar. Esto es lo mejor que podemos hacer. Bueno, no pasa nada. Pues sí, Gonzalo va a ir y va a presentar a todos los artistas. Ah, mira, ahora sí. Ahí sí. Estupendo. Bueno, yo estaba dudando de qué hacer y al final pues pensé en hacer la pintura esta misma que está en esta naranja, la de la flor grande. Perfecto. A ver, no es, ahora es todo como muy improvisado y muy no va a salir, pero para que vieran un poco las personas cómo se realizó tal vez y bueno, va a salir un poquito, no va a salir lo mismo, pero que no, vamos a ver qué es lo que, a dónde llegamos, ¿no? Perfecto. Entonces, pongo ahora papel porque esto es importante, tener papel siempre listo. ¿Papel secante? Sí, papel de cocina, ¿ves? Papel de cocina. Perfecto. Para tener siempre a punto para secar lo que convenga. ¿Y qué papel vas a usar de acuarela? Mira, el papel que voy a usar se ve aquí, creo, ay, ahora se me ha pegado, pero es, a ver, ¿ves? Es Bao Hong, este, cuando es discreto, es Bao Hong. Perfecto. Es de un blog de acuarela. Bao Hong tiene varios modelos, este, bueno, uno que me pareció bien por la medida y es de 300 gramos y es, no es, ¿cómo te diría? Es cold press, o sea, es semi rugoso, no es muy, muy rugoso, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, lo que voy a empezar es mojando. Mira, qué cincelito más pequeño tengo. Ese es precioso. Este es, un geren de igual. Sí, un geren de los que Nicolás usa, ¿no? Ajá. Cubrimos en, tanto él como yo, como todos, los descubrimos en Fabriano, justamente. Ah. Estaba el señor coreano, son pinceles coreanos, claro, a ellos, por ejemplo, les ha ido muy bien para abrirse al mundo, ¿no? ¿Ves? Entonces, es de pelo natural, no me preguntes qué pelo, porque no lo sé, de tejón o de qué, pero es una maravilla. Entonces, mojo un poco el papel, porque sí que es importante que esté mojado. Lo que pasa es que ahora me ha quedado muy mojado, voy a ver si lo seco un poco. ¿Siempre mojas el papel tú antes de pintar? Mejor, sí. No depende. A mí me da mejor, sí. Casi, casi, sobre todo, por ejemplo, el Arches, es un papel que yo no sé trabajar muy bien con él si no es húmedo, porque, aunque... Es muy absorbente, sí. Sí, absorbe mucho, entonces me quedan muchas marcas de rígido, ¿no? De... No te queda fundido y ya me queda más mojarlo. Vale, yo creo que ahora ya casi está, se ha quedado un pelote. Vale, ya está. Ahí salió. Muy bien. Bueno, ahora dejo un poquito que se evapore. ¿Y qué colores vas a usar? Mira, voy a usar, voy a enseñaros aquí. Los he usado antes, o sea que no está la paleta muy pura, pero aquí tengo el Naranja Pirrol. Ajá. ¿Vale? Perfecto. Está el Pirrol Red. Pirrol Red. ¿Vale? No sé si se ve. ¿Se ve? Sí, algo se lee. ¿Se ha quedado cancelado? Ahí está, sí se lee. Sí, Pirrol Red. Perfecto. Perfecto. ¿Vale? Después, voy a usar de los verdes, voy a usar Cascade Green, que es uno de mis ternos preferidos. Después, voy a usar uno que estoy descubriendo que me gusta mucho que es el Jade Eye. Ajá. Es un color que Thomas Schaller dijo que le había cambiado su manera de pintar. Sí, escuché eso en alguna charla. ¿Vale? Sí. Sí. Es muy bello. Después, el Opera Pink, que es uno de mis preferidos, siempre el Opera. Aquí está Opera, uno de estos es Opera, creo que es este, este es el Pirro Red. Aquí he puesto un poco de Cunacridone Burnt Orange, que es el naranja tostado de Cunacridona para, un poco para las sombras. El amarillo, el que ahora aquí no lo tengo, pero y el Burnt Sienna Light. No, este no, este es este que no, no me gusta mucho usarlo. Y dos amarillos, uno es el Cadmium y otro es el, a ver si lo encuentro, es el Hue, el Es el tono, tono Cadmium. Sí, Cadmium Yellow Light here. Perfecto. ¿Vale? Y este sería el, como he dicho antes, el Cadmium, el amarillo Cadmium puro, ¿no? Este es el que voy a usar. Y después habrá una sorpresa de una cosa que no tiene nada que ver con la Corella, pero bueno, no está prohibido usar mezclas, ¿verdad? Para nada, ya nos quedó más que claro con todos los artistas que han pasado, todos estamos de acuerdo con que los materiales son para usarlos y al final no hay que temer a mezclar cosas con nuestras acuarelas. Exacto, y esto es una esponjita que es muy buena de mi gelo. Perfecto. Para secar el pincel. Bueno, vamos allá. Entonces, voy a empezar con un amarillito. Voy a empezar con el amarillo. En principio suave, pero hoy va a ir subiendo de tono, de intensidad. La flor, uy, la imagen, no sé si la puedo mandar, pero es simplemente una referencia. Ahora, como estoy usando el móvil, me va a costar un poco de... Es igual. Es una referencia de una amapola que es naranja, pero yo la voy a hacer un poquito a mi manera. Aquí empezamos con amarillo. Le rebajo un poco esta intensidad. Voy haciendo como un poco así. Expandiéndose en diferentes direcciones. El papel en el que hice la otra pintura también es mucho más grande, es de media hoja. Esta es la versión más pequeñita. Y al final, sea el papel que sea, nunca nos va a quedar una acuarela dos veces igual en todo caso. Mira que lo he intentado otras veces, ¿eh? Pero bueno, ya lo acepto que no saldrá. Todas tienen un... un algo diferente. Exacto. Porque ya no es el mismo momento, ya no es la inspiración esa... No sé. De repente igual es como un poco la suerte de... Como contaba Nico con su acuarela esa que... que pintó y justo llegaron como familiares, la dejó colgando y se olvidó y como colgó solita y formó unas grietas como más impresionantes de las que él pensaba. Sí, sí, sí. Esto ocurre, ¿eh? Ahí está tomando ya otro color. Ahora le estoy metiendo un poquito de naranja. Diríamos que el amarillo es como la base. No le quiero cargar mucha intensidad. Pero mucho cuidado de no ponerle demasiado... demasiada agua. la puedo secar por el tiempo. Muy práctica tu esponjita. Yo no tengo esponjita pero creo que... De verdad, ¿eh? Por lo poco que vale es como muy buena para secar. ¿Sabes? Para controlar el agua del pincel. Nico la usa. Bueno. Voy a tener que incorporar una, parece. ¿La vendes? ¿Esta? ¿Ah? ¿La vendes? ¿Esta? No, no, no. Pero vamos a tener que ver ahí porque la verdad es que como que uno siempre usa acá papel secante de cocina pero se moja mucho y se pierde mucho. La esponja está bien práctica. Sí, sí. No sé si vendes productos me quedo aquí. ¿De cuál? Vigelo. No, todavía no. Estoyanka te contestó y dice que vive en Cambrils, Tarragona. Entonces entiende perfectamente el español. Es un nombre ruso seguramente o, bueno, o Bielorrusia o por ahí. Bueno, ahora ya le hemos dado mira qué tono más bonito ha tomado estos naranjas con el aquí he dejado un poco de amarillo para que contraste. Ahora voy a un poco de rojo pirrol y todo con mucho control. De alguna forma, no sé, como que tus acuarelas se ven tan expresivas que uno se imagina como harta más agua por lo menos yo. Pero es todo muy, muy controlado. Cada pincelada está como puesta en el lugar que tú quieras. Depende porque hay algunas que son así. Incluso un papel por si da tiempo de hacer aquella una cosa o dos pinceladas bien expresivas. Ajá. Natalie Montalva igual comenta que bien prácticas las esponjitas. Sí, la esponjita es muy práctica. Después la lavas y ya está y todo el color se va. Estoyanka dice soy vulgar. Ah, de Bulgaria, vale. Pues yo he estado dos veces en Bulgaria. Estuve en Varna y en Plongiv. En Sofía no, no he estado. Y ahora, este año, por cierto, creo que ya han cerrado la convocatoria, pero hay un festival otra vez en la Trienal en Varna. Seguramente si tengo ocasión pues iré. hay hartos eventos. El otro día estuve hablando con Nico López cuando anduvo por acá y nos contaba que iban a estar como cuatro meses por allá por Europa dando vuelta en distintas finales y exposiciones y cosas. Claro, claro. Y después también hay un festival aquí, el Kipus de Bolivia. Muy activo el mundo de la acuarela, definitivamente. Aquí para marcar un poco las líneas de las divisiones de las hojas que bueno que en la foto no era para nada así, muy diferente. Aquí voy a plantear un poquito con el Siena voy a hacer un poco de sombra aquí más la sombra más oscura voy a usar otro pincel más pequeño mejor esto es demasiado grande yo creo que me tengo que soltar un poquito más y a manchar a manchar pero un poquito de agua incluso va así ahora ya empezamos a ser más expresivos ahora aquí lo mojaré un poquito no pasa nada que me haya entrado agua aquí da igual ahora le pongo verde verde para el exterior es el yade la jadida el jade si el jade ya verás como granula es un color espectacular es muy bello igual lo tengo en mi paleta si verdad sí entonces que entre suavemente aquí porque no pero no quiero olvidarme del cascade green que es otro fantástico se puede mezclar con el jade y aquí también aquí afuera también le queremos ver qué tal cómo estás entras por aquí vale vamos a entrar y ahora por ejemplo puedo salpicar un poquito ¿por qué no? vamos a salpicar un poquito con jade con cascade no quiere salir bueno tengo que poner un poquito más un poquito más de agua no no le gusta salir no tiene que dar en el pincel porque está muy espeso sí ahora sí ahí sale Carmen Concepción García Álvarez te dice un abrazo gigante Ángela Nancy en Quiros Asturias de pequeña mis padres me trajeron a Argentina ay qué bueno pues un abrazo gigante también para ti aquí no aquí tengo que hacer un poquito más clarito aquí arriba quiero hacer muy aguadito muy aguadito muy aguadito así muy aguadito también este aquí no quiero que sea muy intenso entonces Ángela a ti te gusta usar los colores así directo del tubo no tiendes a hacer muchas mezclas crear tus propios verdes me gusta como hay colores tan bonitos los directo y después mezclar el papel a mí me gusta más mezclar el papel sabes que se encuentren y se hablen aquí en el papel a ver este y este qué pasa aquí si nos hacemos una línea nada no pasa nada aquí todo bien y ahora voy a hacer una mezcla que me encanta a mí que es voy a limpiar el pincel rojo pirrol con ópera esta es me encanta la rojo y ópera dos colores muy intensos bueno ahora me he cortado un poco es porque es que ahora quiero hacer otra cosa que no ahora no lo sabéis pero voy a hacer otra cosa este es el centro que tenía yo que conservar en blanco ya conservado vale lo quito un poquito más lo abro un poquito más así pero qué voy a hacer aquí no sabes qué voy a hacer aquí ¿verdad? no lo sabéis amarillo aquí ajá un color fantástico a mí me encanta este amarillo es no se me hace los colores pero ya verás el porqué lo hago ¿por qué si ya tenías los colores? bueno es que hay mucho amarillo y pongo un poquito más incluso porque ahora voy a usar una cosa qué bonito el amarillo con el rosado este queda precioso a mí me fascinan estos colores vale ahora ¿qué voy a hacer? ahora voy a hacer esto ¿qué es eso? esto es una tinta ajá no sé de Schmincke sí creo que es la marca de Schmincke o sea es el nombre así así se ve pero color total cover finest acrílic tinta acrílica en color violeta y adioxacina es violeta y adioxacina sí perfecto ahora lo pongo aquí directamente así como viene así mira lo que hace wow sigue creciendo ves como hace como los rayos así de la flor pero va muy bien porque está mezclado con el amarillo ¿ves? ajá con el amarillo aquí qué buena la tinta es muy reactiva con el papel húmedo y aquí en verdad va muy bien ¿ves? aquí le doy alas para que se exprese mejor buenísimo claro pero para eso yo necesitaba el amarillo ¿sabes? ajá para eso era esencial tener el amarillo porque si era muy oscuro el color entonces no hacía el contraste perfecto y puedo seguir aún mezclándolo ¿por qué no puedo seguir? a ver ¿por qué no? claro que puedo y ahora aquí abajo estoy improvisando totalmente así es ¿por qué no puedo hacer esto? pero ya tiene tiene el aire a la a la flor de la portada ¿cambió harto con la tinta? sí con la tinta es otra historia es que le dio ese efecto como dices tú como como casi que de línea sí una cosa un poquito así y ahora le falta una cosa que también usé en la otra ajá ahora os va a sorprender más ¿qué es esto? esto es una una tinta no sé si el bote es este o no es como ¿sabes? ¿al alcohol? acuarelas acuarelas líquidas ajá no sé si se ve muy bien es que creo que el bote no es el suyo eso es una acuarela líquida de todas maneras perfecto pero es tan potente tanto a ver voy a tener que mojar un poquito aquí si no me va a quedar que no se va a esparcir entonces aquí ¿y es color verde? azul es un azul como no sé no sé qué azul es turquesa azul turquesa turquesa sí pero este es súper súper intenso lo podemos integrar aquí si quiero lo bueno de estos de estar muy mojados que entonces la pintura te corre mucho así es y aquí le pondré otra puntita ya está para compensar ya no voy a poner más y aquí pues esto jugando con el con la inclinación y vigilar mucho a ver qué es lo que pasa y quedará lo que él quiera ahora voy a hacerle unas líneas a ver no sé si lo tengo que secar o no aquí a ver qué pasa le puedo muy bien puedo levantarle voy a echar un poco de spray esa es agüita ¿cierto? sí agua perfecto simplemente agua así está muy mojado muy mojado pero bueno puedes irte para aquí si quieres no pasa nada interactúan los medios ¿no? así es Carmen Concepción te dice bellísima me encantó su flor y le quito un poco ya ya le doy un poco de luz un poco de luz no es esto ya en cadiste en magia bueno si el color es como mágico y lo mágico es como de repente va tomando forma y el color definitivamente se resalta poniendo uno al lado del otro el morado complemento muy bien los colores anteriores el azul que pusiste turqués a último también resalta el resto y las luces que está sacando ahora igual terminan de darle mayor profundidad un poco demasiado fuerte pero y aquí yo quisiera no pero voy a poner un poco de el orange y a mí me gusta trabajar así todo en mojado aunque a veces es mejor secarlo pero si no tengo como mucha paciencia sabes es como me gusta ver como 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 fluye el pigmento a mí por ejemplo esto que está ocurriendo aquí no sé si se ve aquí está preciosa ahora Ahora quizás lo podría secar un poquito, tengo aquí el secador, hará mucho ruido. Probemos, por último podemos bajarle el sonido un segundo. Me está enterrita. ¿Está bien? Sí. Se silencio en este momento, así que estamos bien. ¿Qué les parece a todos en casa lo que está haciendo Ángela? Ya no, le pregunto a la gente que qué les parece tu obra. Ya nos comentaron algunas que estaban bellísimas y mágicas. A ver si hay alguien más que le quiere comentar algo, Ángela. No la he secado toda, pero básicamente, ahora lo que yo quiero hacer ahora, quiero ahora hacer esto, mira. Con un cuchillo. Con un cúcher. Valentina Barca dice que es relajante. Me ha secado un poco ya demasiado, voy a tener que mojar otra vez. Ahora ya se me ha secado todo esto, pero bueno, no pasa nada, porque entonces lo que ella me dice, me está hablando y me dice, no, mojame otra vez, que ya está bien, te has pasado de ser. Entonces yo, no te preocupes, yo te mojo, no pasa nada. Miriam Cristóbal dice que buen manejo del color, súper. Qué bien, qué bien. Yo nunca le he pasado un cúter o un cuchillo a una obra en ese estado. ¿Cuál es el efecto que buscas con el cúter? Tiene que hacer unas líneas, o sea, abrir como abrir líneas, ¿sabes? Abrir. Van a generar algunas líneas entonces, perfecto. Y para abrir como líneas pequeñas, en blanco. Simplemente le pongo agua, no le pongo color. Paulina García dice, es, quería ver un sueño. Un sueño. Un sueño. Un sueño. Este aquí, ¿qué te pasa? Este linda no circula ahora. Es que este se me ha secado mucho hoy, ¿eh? Al secarlo quizás no lo tenía que haber secado tanto. Voy a volverle a echar. No sé nada. Lo peor que puede pasar, ¿qué es? Que no quede bien. Sí. Pero uno aprende de cada pintura. Ana María Gallardo dice, casi no podemos opinar, solo mirar y aprender. No se me ha hecho. Bueno, a ver, ahora. Mira como los nervios de las flores, como salen como los nervios de las flores, como salen como los nervios de las flores. Me encanta mucho. Yo creo que estamos todos embobados mirándote pintar. Y ves aquí, ahora está quizás un poquito demasiado mojado, pero normalmente lo puedes hacer así. Ahora está demasiado mojado. Antes estaba demasiado seco y ahora demasiado mojado. ¿Debieran quedar como marcas más oscuritas o claritas? Claras, claras. Oscuritas está muy mojado, pero está muy mojado. Perfecto. También, si quiero que se expanda más. Agüita. ¿Y ahora cómo se expande esto? Se corrió tu cámara. Ah, ¿se corrió? Ah, perdón. Para el otro lado. Ah, sí, así, así. Ahí, sí. Pero ahora, ahí, ahora me he hecho cabeza abajo, ¿no? Esto no puede ser. Algo se soltó, pero... No sé lo que le ha pasado a la cámara. De repente se dio vuelta solita. A lo mejor es cosa de apretar, pero no sé para qué lado giro. Mira, por mientras voy a leer los comentarios que aquí Paulina García dice, o pregunta, si es tinta y acuarela. Exactamente. Sí, tinta y acuarela. Exactamente. Casi todo está hecho con acuarela, pero el centro es tinta acrílica color morado. Sí, tinta acrílica. No sé, sujeta bien ahí tu trípode, parece. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora está bien. Ahora, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Solamente hay que ponerlo bien. Ay. No, no. Cuidado. Soltado. Bueno, Gabriel D. dice que le encanta ver el diálogo que se da entre Ángela y su obra. Definitivamente hay un diálogo ahí muy interesante. Bueno, a ver. Me parece que la tenemos, ¿no? Sí, ahí va. Eso, eso. Perfecto. Recuperada. Bueno, a Natalie parece que le gustó en todo caso porque dijo que estamos en un tour por el estudio, yay. Estaba contenta viendo el espacio de trabajo de Ángela. Bueno, pues entonces, a ver qué pasa aquí. Más arriba, así, ¿verdad? Perfecto. Estamos incluso más cerca que antes, así que está bueno el ángulo ahora. Perfecto. Ahora vamos a ver las líneas. ¿Ves? ¿Estás abriendo? No, todavía está mojado, por eso se me salen más oscuritas. Tampoco no pasa nada, ¿eh? No. Ahí te dieron más clarita. Sí, aquí está más seco, se ve y aquí más mojado. Entonces, aquí, si está seco, entonces le hago el centro de la amapola, ¿ves? Sacándole. Con el cartonero. Sí. Con el punto, porque tiene como unas semillas blancas. Sí. ¿No usas enmascarador o sí? A veces sí. Ajá. Ahora, en este caso, en concreto, no. Paulina García te pregunta, ¿se puede colocar tinta al alcohol? No lo sé. ¿Tinta al alcohol? No lo sé. Puede que sí, habría que probar, pero el alcohol como que interactúa con el agua y forma un efecto diferente, así que... Sé que se puede, se puede, yo creo, pero hay que ver qué efecto da. Sí, es cuestión de probar, ¿eh? Sí. Y esta es tinta, no sé. Acrílica decía, si la leí por ahí. ¿Será de hacer aerografía? No sé. Parece que sí. Y también lo que puedo hacer para terminar es algunas... Salpicaduras. Salpicaduras. Algunas con agua sola. Y que haga lo que quiera. Una bella. Se puede hacer lo que quiera. Y ahí está la flor. Maravillosa, Ángela. Bueno, no es lo que yo esperaba, pero ya te digo, es mucho difícil que salga lo que tú quieres. No, el agua quien hace lo que quiere y especialmente en algo como tan suelto, nunca te van a salir dos cosas iguales. Si fuera como preciso y no salirse de la línea es lo mejor, pero definitivamente está hermosa igual y muchas gracias por mostrarnos tu proceso. Yo creo que quedamos todos inspirados para intentar tomar nuestros pinceles y jugar con cosas como las ha hecho hoy el día. Nunca me he atrevido a pasarle un cúter así. Voy a intentarlo. Esto mira, mira, es que no... De verdad que le gusta a él. A la pintura. Puedes incluso levantar, ¿sabes? Mira, aquí sale blanco. ¿Has visto? Wow. Vale, voy a parar porque si no, si sigo... Lo voy a destrozar, pero yo quería mostrar este proceso de la tinta. ¿Lo ves como así se expande, no? Definitivamente. Y bastante agua. No sé si lo veis aquí, lo voy a acercar un poquito. Se nota. Gabriela D te dice hermosa. Oh, perdimos la cámara de Ángela. Se ha quedado, se ha quedado sin batenía. Perfecto. Alcanzamos a verla por lo menos bastante bien. Ahí está Ángela con su flor. Maravillosa. Hermosa nos dijo Nathalie. Hermosa también nos dice Gabriela D. Y que muchas gracias. Ay, espera. Así, así. Qué linda. Tiene mucha luz y vida. Bueno, sí. Tiene bastante... Esto es de expresividad. Yo considero que esto es de expresividad, ¿no? Y ahí, pues, nada. Os animo a todos a que hagáis esto. Incluso yo lo que se puede hacer es también unas pinceladas libres y con el pincel este grande y para arriba y para abajo, ¿sabes? O sea, siguiendo el flujo que tú sientas dentro, ¿no? Siguiendo una onda o un... no sé. Sin una idea predeterminada. Es que muchas veces, es decir, yo he aprendido a pintar al revés. No he hecho un dibujo que después lo he rellenado, sino he hecho al revés. O sea, he pintado un color y después he pensado la forma. ¿Verdad dónde te lleva? O sea, es la manera inversa. Ahora hago, pues, una mezcla, ¿no? Pero es muy bueno poder soltar la expresividad, lo que tú sientes y a ver cómo me muevo. Si yo cojo un pincel grande, no lo loco, pero dejamos que el brazo lleve según lo que quiere el corazón, no tanto la mente. La mente te dice más, uy, no, por aquí no, ¿qué tal? Que tiene que tener una forma, o está demasiado ancho, demasiado estrecho. No, déjalo fluir. Déjalo... ¿Qué pasa? No pasa nada. Lo máximo que puede pasar es que no te guste. O a lo mejor te invita esto a poner un color diferente, oscuro. O te invita, como a mí, a hacer líneas o a romper el papel, ¿por qué no? Increíble. Definitivamente, mira, aquí te dice, Marta, felicitaciones y gracias, Ángela. Estamos todos impresionados. A mí me pican las manos por intentar, que casi nunca pinto así, pero tengo ganas de este fin de semana darme la oportunidad, aprovechando. Miren, antes de terminar, les voy a dejar también las redes de Ángela, ya mostramos su página, pero Ángela también publica casi todo de sus eventos y todo lo relacionado con Daniel Smith y todo acá en Instagram, en EPC, ¿cierto? EPC significa Enjoy Painting Catalonia. Perfecto. Son las siglas de Enjoy Painting Catalonia. Y tengo aquí, para que veáis, hay un link tree donde tengo tanto la web, pero sobre todo el canal de YouTube, que hay vídeos muy buenos. Sí, acá igual tenía una foto del canal de YouTube, ajá, perfecto. Así que ahí pueden ir a ver las redes de Ángela y aprender un poco más de ella, hay un poco de todo, como dice acá, hay unos vídeos muy buenos en su YouTube, donde podemos salir aún más inspirados. Y después, hay que tener en cuenta que hoy, este año, voy a tener el honor de traer a Silvia Monge a Girona a organizar un curso con Silvia Monge, otro curso con Michael Soloyev en junio y un curso con Nicolás López en octubre. Y eso quedan todos publicados acá en tu página, ¿no? De momento aún no están, pero estoy por actualizarla, quedará todo publicado aquí. Maravilloso. Y esos cursos, como, si uno los compra, ¿qué incluyen? Por ejemplo, ya, a mí se me ocurrió irte a ver. El de Silvia, de fin de semana simplemente, entonces, será básicamente en estudio. He hecho un estudio de un piso que era de, bueno, de la familia, que lo he arreglado y ahora es un estudio que está muy bien arreglado y va a ser un trabajo de estudio. No es muy grande, tampoco caben tantas personas, pero estamos en Girona, entonces estamos a dos pasos. Si queremos ir a hacer un plener, se puede hacer. Esto no incluye ni estancia ni nada, simplemente lo que es el curso. El precio que haya será del curso simplemente. Cada uno ya mandaré enlaces de hoteles y esto. Y después, el de Michael, pues parecido, pero tres días. Sin embargo, el de Nicolás ya es estancia en un hotel. Estancia en un hotel junto al mar. Nicolás va a hacer quizás tres días de un tema y cuatro días de otro, o tres y tres. Y sobre todo, como estaremos en la playa, supongo que sabéis que Nicolás hace pintura con arena. Sí. Vamos a hacer pintura con cola y arena, pero tomando la arena misma de la playa donde estamos. Qué bonito. No necesitamos ni siquiera el estudio, pintaremos en la playa. Qué hermosa experiencia. Y ahí no hay problema de ensuciar, porque la arena que caiga, se caerá en la playa. Definitivamente increíbles van a estar esos cursos. Motivamos a los que quieran ir a viajar y conocer a Ángela. Me encantaría, vamos a ver si algún día nos damos un tiempo también. Una vez vinieron tres chilenas, ¿eh? ¿Ah? Una vez vinieron tres chilenas. Qué bueno. Sí. Pero ya sabemos aquí, Ángela, sus redes. En caso de que se interesen, ahí pueden ver todos los eventos que ella está organizando y los detalles. Aquí Gabriel vuelve a comentar sobre el uso del cúter, que se necesita valor. Así que ya nos animamos a probar viendo a Ángela. Claro que sí. No hay límites. Sobre todo, el mantra es, no hay límites. No hay límites. No hay que limitarse. Los límites se los pone uno mismo. Exactamente. Ya, pues, con eso estamos entonces. Este fue el último live del mes de Daniel Smith. ¿No significa que no vamos a seguir haciendo este tipo de entrevistas? Vamos a ir de pocos y organizando nuevamente. Todavía vamos a descansar un poco de lo intenso que fue este mes, pero no se preocupen que van a continuar estas cosas. Estos lives. Felicitaciones nos mandan, aquí Edward nos manda a Ángela y a Dani. Excelente mes de Daniel Smith. Muchas gracias a todos. Definitivamente todos dejaron una huellita, un algo diferente. Edward, Ángela, Nicolás, también Álvaro, Gonzalo, también estuvo Nicole. Lo vi un poco tarde, pero me encantó el directo de Gonzalo. Me entraron ganas de pintar como él, así con el tubo en el papel. Eso tampoco lo había intentado nunca. Bueno, muy bien. Felicidades a ti también. Te quiero decir que, bueno, te has organizado estupendamente y que estoy muy contenta de formar parte hoy de este live. Te felicito por todas tus actividades y en este caso concretamente por el mes de Daniel Smith. Muchas gracias, Ángela. Definitivamente entre todos logramos que fuera posible, porque yo puse la idea, pero ustedes apañaron, como decimos acá, en el fondo dijeron que sí y permitieron que esto fuera realidad. Así que muchas gracias a todos los que se unieron, pusieron parte de su tiempo y compartieron con nosotros como sus intimidades, sus procesos. Estoy muy agradecida de todos ustedes. Pues encantada. Os deseo lo mejor y no os quedéis quietos, viajar, encontrar sitios donde presentar la obra, si os admiten. También está la de Jason Yeo, también es digital. Ir y cuando os presentéis a un lugar, si tenéis la posibilidad de ir, pues ir. Sé que está muy lejos para Latinoamérica, no es lo mismo que para Europa. Europa, si podéis, pues os animo a ir, ¿vale? Así es. Ya, todos entonces, muchas gracias nuevamente y esperamos se animen a pintar hoy o mañana o durante el transcurso de la semana. Pero a mover los pinceles y a darse tiempo, que al final, como vimos hoy, es parte también un poco de autocuidado, de darse los tiempos para uno mismo y disfrutar. Así que eso. Quiero acabar con una frase que dijo un pianista muy conocido, un gran maestro de música brasileño, que dijo, porque él es pianista y a partir de no sé si a los 30 años tuvo como distonía, que no tenía todo en los dedos. Pero lo ha ido rehabilitando y con unos guantes consigue tocar y dijo que la medicina cura el cuerpo, pero el arte cura el alma. Así es, definitivamente excelente frase para cerrar este mes. Ya, pues, gracias a todos. Aquí nos vuelve a decir Gabriel, muchas gracias Dani y Ángela y a todos los participantes por acercarnos al arte, la acuarela, a grandes artistas y materiales. Un honor para nosotros. Gracias nuevamente entonces a todos. Y atentos a las siguientes publicaciones a ver qué se nos ocurre lanzar. Que tengan un hermoso fin de semana. Estamos en contacto. Ya saben dónde encontrarnos. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Están pintando.